¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Espero todo les esté saliendo muy bonito Un día otra vez como quieto Ayer hubo movimientos pensados Se sabía que iba a suceder Pero pues nada, nada No quiere, no quiere Y está rogado el precio La tasa de interés fue mala Bueno, no mal Se quedó igual Y eso debilita el dólar Se notó en la subida Pero casi inmediatamente la medio recuperó Veo, sospecho Que hoy va a subir Hoy va a subir Solo estoy sospechando Si lo miro en H4 Todavía tengo espacio para subir Si lo miro en H1 Está subiendo Y tiene estructura Ya está subiendo O sea, él podría venir a superar Este sol de acá Y pues tiene todavía Este rango completo De ventas Estamos en ventas Pero está en el retroceso Así que todavía tengo espacio Si lo veo en M15 Es el único donde lo estoy viendo bajista Rompe Retrocede Rompe Retrocede Y pues podría seguir bajando No se sabe Está muy difícil de saber Pero si lo miro en M5 Está más complicado aún ¿Por qué? Porque tengo Un impulso Un retroceso Un impulso Un retroceso Y acá Debería estar haciendo impulso Pero este sol Ya me está trancando Esto podría subir más Y hacer Impulso hacia arriba Y sacarme La estructura nuevamente Además de que me hizo estructura Entonces, eso es lo que me tiene cabezón Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo analizo en corto ahorita Tengo esto Tengo este rompimiento Así que si me rompe acá Pues reacciono y compro Voy a borrar esta bajista Que dejé por seguridad anoche Listo Y espero Robot, ¿qué está haciendo? Robot 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 Acabó Bueno, ya puso orden Ahí está bailando Y Axie está Con dos ventas Puestas Peligroso Ahí solo No hubo necesidad De ponerle Buy Stop Nunca subió Nunca rompió rango corto Entonces no hay problema Ahora si analizo rangos En H1 El rango Está A verlo rayo Para que lo vean El rango está aquí Y está aquí Y está aquí O sea que ahí hay tranquilidad total Y en corto plazo El rango está aquí Y está aquí Así que Ni ha roto rangos Ni ha hecho nada Por eso es que no quiero poner una compra Porque yo debería poner compras en corto plazo Por encima del rango Sí, o sea No sé No me cuadra Y no me da Ahora Si yo me pongo a analizar En semanal Una zona de ventas Más clara Vamos a verla A ver si Si está bien Si parece Es ahí Uno Uy No es de mucho Pero a ver Hagámoslo bien Para que se vea Tin, tirin, tin, tin Tirin, tin No 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 No, entonces es más arriba Ah, no Ahí está Ahí está Esta sería la zona de ventas Ahí Estamos hablando Estamos hablando de uno Cero ocho Dieciocho Uh-huh Está muy arriba Vamos a ver si De dentro del rango Si no No vale la pena Ni mirarla Si parece Mírela ahí O sea Él podría subir hasta allá Para seguir cayendo Entonces tenemos Buen espacio De movimiento Eso Eso Es lo Único Que me tiene Dudoso Voy a trazar Esta zona Así Voy a quitar Esto Y voy a dejarla Ahí como Mi zona meta A caer Vamos a ver Le cae Por su Recto proceder Efectivamente Sucede Y puede suceder O sea que No sé Si me tiene Dudoso Dudoso Es una buena Zona para caer Y es válida Además Es muy válida Que me gustaría Que el precio Veniera a sacar Este mínimo Pero pues No lo ha hecho Ahora Aquí tengo Un cierre de ciclo ¿No? Y está cayendo Pero es que Este cierre de ciclo Quedó con un pequeño Gap Que puede ser Rellenado ahorita Y ahí si caer Entonces Todo eso Me está indicando Cositas Entonces Como yo no adivino Si no reacciono Me voy a ir a M5 Y si rompe Pues compro No interesa Compro Y si no rompe Y se mantiene Y bajando Pues ahí mis ventas Están jugando ¿Listo? Yo porque tengo Una venta tan abajo Oh si Es ahí Es ahí Este es el último pico Este es el rompimiento Este es el rompimiento Si, si, si Este es Sacarla Se le stop En caso de algo Listo Planes Entonces Si ha de Subir por encima De este nivel Estamos hablando Del 10712 Compro Me voy en compra Y a ver Si pudiera aguantarla Hasta allá Sería bonito Irme con estas dos A ver si De parón Entonces Sería el milagrito Y Si Me rompe Esta zona De acá abajo Que estamos Hablando Del 10667 Me voy En ventas Igual A romper Mínimos ¿Vale? Ese es el plan Para el día de hoy Vamos a ver Cómo nos va Yo no puedo Escoger un lado Tengo que reaccionar Sigo insistiendo Muchachos No adivinen No adivinen Dejen de mandarme Proyecciones O sea Eso no Ni me va Ni me viene Voy a aclararles algo Porque hay gente Que todavía no conoce Los soles Muy bien Los soles Tienen Tienen una Una cuestión Y es que son Engañosos Y dan confianza Y eso está mal Si yo miro acá A los soles Claro Él me está mostrando Muy bonita La estructura Si Y debería subir Pero no estás viendo El rango completo El rango está aquí Y está aquí Ok Vale huevo Eso es Pero hay algo Que uno no aprende Con los soles Y lo aprende A las malas Es que ellos Repintan Este sol De acá No está fijo Él hasta que No salga Otro sol Él no Está fijo Y en cualquier Momento Simplemente Se desploma Y viene Y lo corre Y lo puede hacer Y entonces Claro Tú estás diciendo No pues yo me voy A ir de sol A sol En M30 Y estoy seguro Que este sol De aquí Este sol De aquí Te salió aquí Entonces tú entraste Tintín Te corrió Ah yo me voy A ir de sol A sol Pum Y ahí tú Te saliste Y mira Lo que hizo Y cuántos Pips Perdiste En movimiento Simplemente Por no entender La estructura No trabajes Adivinando No trabajes Porque te sale Un sol Trabaja Con la estructura Y si la estructura Te dice Que puede seguir Subiendo Pues no te salgas Ahora Es complicado Si entonces Bueno pues Es una reflexión Que les dejo No Confíen en los soles Los soles Son solo visual Pero los soles Repintan Y repintan Mucho Entonces Ojo con ese Pedacito Señores Vale Bueno Entonces ahí está Tenemos Esta posible Zona de compras De ventas Allá arriba Puede que el precio Se vaya a buscarlo Ojo Dos Si me rompen Cinco minutos Aquí esta zona Esta zona Esta chiquita Me voy en compras A ver que pasa No importa Tengo más Con más ventas Que compras Tengo tres ventas Dos compras Pues me iría Con otra compra Bloqueado Y de pronto Podría llegar A sacar esa compra Allá arriba No sabemos Listo Si hay romper Esta zona De acá abajo Aquí Ya les dije Los valores Uno es Por encima Del 10709 Y para compras Y si rompe El 107 6 7 1 10671 Si 106 106 1067 Perdón Me voy en ventas Listo Es la manera De reaccionar Ese es el plan Que tengo Para hoy Vamos a ver Que sucede Noticias Noticias Nos queda una Todas fueron Parabuenas Para el euro Y pues no se notó Ahí hizo sus vainas Pero cayó Todo eso me dice Esto en cualquier momento Se va a desplomar Ten cuidado ¿Ok? Pero tengo espacio Para subir Me queda una A las 7 y media De la mañana Hoy tengo Una cita médica No voy a estar pendiente Así que si algo Programo unas compras Antes de irme Y programo unas ventas Antes de irme Ya está programada La venta Faltaría programar La compra Siempre guiado Por estructura A corto plazo Bueno Entonces muchachos Ese es el plan Espero les haya gustado No se les olviden Por favor Suscríbanse al canal Ayúdenme con este proyecto Denle like A los videos Únanse a los telegram Ahí tenemos Tres telegram Pero pues El más El más chévere Donde usted puede preguntar Lo que quieras Es el telegram general O se capital general Ahí puedes preguntar Lo que quieras Te muestro Los resultados Los análisis Te invito a zooms Y demás O sea Ahí están mostrando Todo lo que hemos ganado Porque nos está yendo Muy bien En Criptos También Entonces Aprovechenlos No se cobre ¿Listo? Señores Que pasen Muy buen día Está haciendo un frito rico Espero todo les salga bonito Que estén muy bien Chao Chao Gracias por ver el video